La incertidumbre postelectoral de Coahuila deja un sabor a derrota. Todos perdemos. Perdieron los partidos, en especial el PAN y el PRI, por vulgar la ley con gastos de campaña excesivos. Perdió el Instituto Nacional Electoral por no haber sometido a la ley, a las fuerzas políticas y a sus candidatos. Pero, sobre todo, perdimos los ciudadanos porque nos queda una gran desconfianza. Pero centrémonos en el INE. Si ese instituto presidido por Lorenzo Córdoba hubiese vigilado los gastos al momento, no estaríamos en esta crisis. ¿Quién falló? ¿Los partidos al no subir sus facturas en tiempo real o el Instituto al considerar gastos de campaña desembolsos irreales o pagos inexistentes a vigilantes de casilla? ¿De verdad fueron pagados, como dice el INE, y la mayoría de los partidos lo niega? Asunto grave, ¿por qué ese INE y esos partidos serán actores en las elecciones presidenciales del año próximo?